Ojalá, por Dios, ojalá que cortando esto, montándolo, poniendo las partes que mientras hablo estoy viendo que son interesantes, pues las corto, quito todo lo demás, quito todo lo demás, pongo solo las partes interesantes y sale un programa que te cagas, sale un programa que te cagas. Pero claro, ahora mismo, ya no sé cuánto tiempo llevaré grabado mi día hora. O más. O más. O más. Y también debería introducir la chorrada de mente de después. ¡Giris de chorrada de mente de después! Mirad, una chorrada de mente que hice. Y es así, locas. Y claro, cuando se piensa, no se hace. Cuando se piensa, no se hace. Y cuando se hace, no se piensa. Hay que hacer, no pensar. ¡Ah, marineros! Y menos mal que lo que estoy viendo en la pantalla son florecitas, no es a mí hablando. Porque entonces ya liada parda soberana. La liábamos de forma que no pudiese mirar. Yo no lo sé. Un loco en este. Sí, un loco en este. Ándale.